7 horas 30 minutos de la mañana Mes de diciembre, mes de mucho frío, se anticipó, llegó antes de lo previsto Solo conozco un sitio donde haga tanto frío y es en el Polo Norte Estaremos hoy aquí con Papá Noel, último partido de este año Peluche Peluche, Alzamora hoy 8 y 45, minuto 0 Muy bien, fuera del área mano Minuto 2 Vamos a ver Mario Otra, otra Me botó Pancha Pelota, niños del portero, Guter Pan Minuto 10 1-0 Qué bueno que es Pelota al palo y secuela Ganó la Virgen Un santo en esa portería Segundo golazo Mismo jugador No aplicó la ventaja Final de la primera parte 2-0 Falta Falta La Vaya crea, muy bien Tercera oportunidad Tercera oportunidad Muy bien A medio, a medio Pasada ya Otro santo Otro santo Y ahora porque el Alzamora nos salvó la vida Qué oportunidad Minuto 20 La pelota se estudió en el larguero Venga Fútbol fácil Fútbol fácil Qué oportunidad Macho Qué centro Pani Minuto 25 Qué bueno Mario Al hueco Para David David entra Fuera Jordi otra vez A la vomita David David acaba de sacar de abajo de los palos En el minuto 34 Final del encuentro 2-0 Ganó el equipo de Calla Ganó el Alzamora Sábado 20 Diciembre Semana de Lotería Felices Navidades Nos vamos